Este es el día 4, amigos, este es el día 4 Yo no me quiero imaginar cuando ya contamos la cuarentena, o estás loca Buenos días, chicos Ya es 20 de marzo Son las 9 y 17 de la mañana 20 de marzo Qué aburrimiento Ya no me acuerdo cuántos días de cuarentena llevamos, 4 Sí, ya más 4 Hoy estoy desde aquí, desde la cama porque tengo bien flojera de pararme y la sala está toda desordenada y tengo que arreglarla más tarde Pero producción me está haciendo un tecito Ayer en la noche se fue la luz En la noche, vale la redundancia Y sudé como una cochinosa Ay, Dios mío, hacía mucho calor Pero bueno Es que nosotros estamos acostumbrados a dormir No dormimos con el aire acondicionado, pero sí dormimos con el ventilador de techo que te refresca el ambiente y es que no corría nada de viento en la noche por la ventana, entonces era como que nos vamos a ahogar, pero bueno, en fin Pero bueno, producción en un ratito va a ir al supermercado porque se acabaron algunos condimentos para hacer la comida y necesita comprarlo pero tiene que hacerlo temprano porque como ahí toqué, queda a las 2 las cosas cierran como a las 12 entonces va ahorita en un ratito después que me haga un té ¿Sabes qué me provoca, gordo? ¿Qué me provoca? Todo Chocolate Durito Pero no deberíamos gastar en esas cosas Bueno, empezó a llover y producción no puede salir con lluvia Así que será el día de mañana o al menos de que escampe pero va a ser todo el que hicimos ahora Vamos a ver si llamo a un mamero ¿Cómo estás? Marica, ¿qué te pasa a un lado? Es que todavía estaba comportada Es que todavía estaba comportada Esa voz, Marica Parece un espanto Es horrible A ver, aclara conmigo Ay, no mal ¿Te sientes mal? Mejor un día, pobre, yo me hago ¿Pero qué tienes? ¿Tos? No, dos no tengo Bueno, de vez en cuando me da un poquito de tos Ya sé No loco ¿Pero tienes malestar o algo? Nada Esa la dije, no, mamá Que me da una toja en loco y ya Daniel, se se siente muy mal Ah, chumadre Darth Vader, Darth Vader Chao Se te quiso ¿Qué está tu madre? Qué marico eres Bueno, queridos amigos A petición de ustedes Les voy a hacer un tutorial de cocina No, vale Tengo ganas de desayunarme una arepita con atún Entonces voy a hacerle Yo no recuerdo que yo una vez Les hice un tutorial de cómo hacer arepas Pero No me acuerdo Que vamos a necesitar un pote A este pote le echamos agua Este dosificador lo compré desde internet Y es lo máximo Es todo fashion Tú le das touch Y él le echa huevo Por cierto, el video de estas compras jamás lo hice Tengo que hacerlo Ajá Voy a agarrar poquita agua No mucha Porque voy a hacer ¿Cuántas arepas? Dos A ver Otra cosa muy importante que necesitamos Harina pa O harina de maíz precocida Esta ya me queda poca Pero voy a buscar Tengo otra por ahí Ahora no me mates Esto es lo malo de ser enana Ajo de madre Publicidad no pagada por la familia Mendoza Yo primero echo el agua Este tema de la arepa Eso es como el cereal Primero le echas el cereal Lo primero le echas la leche Yo primero le echo el agua Estoy convenciéndome Que le debo cachar cada vez más Y todo esto yo lo hago al ojo por ciento Entonces le echas el agua Y le echas la sal en el agua Para disolverle Que no te queden cachos hiper salados Porque no me neaste bien la masa Entonces con las manitos bien lavadas Tienes tu agua con la sal Y la disuelves en el agua A ver si la disuelta Pruebas de que no te hayas pasado de verga con la sal Ni que la hayas echado muy poco Está en su punto Y procedes con la harina pam De todas maneras si quieres la preparación como más específica Está atrás de todos los paquetes de harina pam Y vamos a amasándola Que sin ahí Esto está muy aguado Que como vas a hacer una arepa Esto está hecho un agua No importa Usted menea Y lo deja hace un ratito No le vaya a echar mucha harina Tal vez le voy a echar un poquito Pero no se me vaya a volver loco Coño esta verga no enfoca Niña tú me puedes explicar porque tú no enfocas Gracias Tú lo ves así aguaguito Pero usted no se preocupe que esto en un rato va a absorber Le puede echar un poquito más de harina Pero esto va a absorber Hay gente que agarra Y no espera a que la masa repose Aunque sea unos 2-5 minutos Y le echan mucha harina Y eso hace que después la masa quede muy seca Porque El maíz como que absorbe un poquito el agua Y después él solito agarra textura Ahora ven como está la masa Después de un ratito Ya está un poquito mejor Si le falta más harina Pero no está súper aguada como está al inicio Entonces vamos a echarle un poquito más harina Y listo Yo tengo tosté arepa Tengo acá Pero Si ustedes no tienen tosté arepa Lo pueden hacer en un sartén Le echan Un sartén que sea antiadherente Le echan un chorrito de aceite Pero una capita se froneta En el fuego súper bajito Porque si lo ponen muy Muy Alto el fuego Lo que va a hacer es que se les va a quemar Y por dentro le va a quedar cruda Entonces Lo que tienen que hacer Es poner el fuego bajito Bajito, bajito Ponen la arepa Y la tapan Para que ella se cocine Y como en 8 minutos Le dan la vuelta Y ahí va a depender De cómo les gustar A ustedes la arepa A mí me gusta Que la corteza Quede súper crocante Entonces yo la dejo Mucho más tiempo Cocinándose Para que quede crocante Pero hay personas que no Porque El puente y la vaina Le jode la dentadura Yo tengo este maravilloso Juego de tos de arepa De dos Lo compré en el superman Siete como un año Y debería lavarlo Nunca lo he lavado No me jodieron Miren como Guayaquil es así de bipolar Ahorita estaba lloviendo súper fuerte Y producción no podía salir A comprar las cosas Pero en menos de ¿Qué? Veinte minutos Ya está haciendo un solazo Entonces Tenemos la masa lista En este caso Como yo voy a usar Un tos de arepa Solo necesito hacer una bolita Así Entonces En esta bolita Metióse en la tos de arepa Y ella Hace la forma de arepa Pero entonces Si no saben Cómo hacer ustedes La forma de arepa Y le dicen Es que la arepa No me queda redonda Me queda una forma De medio extraña Miren El chiste es Aprender a hacer una bolita Chévere Así como Con este movimiento Le van Como que Moviendo con esta mano acá Y le van dando forma La bolita No te va a quedar redonda Sino que te va a quedar Más o menos así Lo que tú tienes que hacer Es ir golpeando Suavecito No Nalgada Que tú le estás dando A tu mujer No Como arepa Tú la tratas delicadamente Le vas dando La vas rotando Y le vas dando forma Entonces aquí ya la haces Tan grande como quieras O tan Delgada O gruesa Como te guste Por lo menos Si la fuera a hacer En el sartén Aquí estaría bien No queda perfectamente Redonda Pero sí Pero entonces Tú preguntarás ¿Con qué es como la arepa? Ya la estamos haciendo Pero ¿Qué le meto? ¿Qué? ¿Con qué la relleno? Bueno Yo en mi caso Ahorita me provoco Con atún Tengo acá Una latica Una mini latica De atún Porque es poquito Básicamente ve la arepa Como si fuera un pan Tienes un pan Abres Y pones Un sánduche Y te haces como El relleno que tú quieras Pero no le pongas arroz Es muy raro Una arepa con arroz No Amigo ecuatoriano No lo hagas No puedo abrir Una gata De atún Esto no puede Poder Toma Esto no lo hacen Para que no No la pueda abrir más Les juro Que me estoy esforzando Se lo juro No pudiste conmigo La tatu Como se han podido Dar cuenta Mi habilidad Y fuerza en las manos Es técnicamente nula ¿Sabes qué? Para hacer esta receta Venezolana Yo debería hablar Como venezolana No digo que yo no hable Como venezolana Solo que no tengo Allá el acento A ver Voy a intentar Hacer el acento Que yo tenía en Caracas Cuando yo vivía ahí ¿No? Ay, a ver Cifrinos vengan a mí Cifrinos vengan a mí Entonces, ¿sabes? Que para Hacer el arepa con atún Lo que necesitamos ahora Es Un tomate Un limón Y un poquito de cebolla Entonces vamos a picar Toda esta cosa Y le vamos a echar Un poquito de Chupita Un poquito de cilantro Entonces Lo que vamos a hacer Es como que Picar todo chiquitito Lo ponemos en el atún Le echamos un poquito de mayonesa O si estás a dieta Pues no le pones mayonesa Y lo batas así Y lo mueves Y ya ¿Qué tal? Que tipo que lo pones en el arepa Y tipo que te lo contas ¡Pap! Verga Me cuesta mucho hablar así No sé si ustedes han visto Videos muy viejos míos Ponte que De hace cinco años Más o menos Yo hablaba así Yo hablaba así Marico Te lo juro Y no lo fingía Hablaba así Entonces sabes Tenemos que ver que Que la arepa no se nos queme Porque a pesar de que Este es un tosterepa Pues sabes que Se pone como la corteza Medio dura Y como que tipo Se Se quema Entonces no queremos Arepa quemada Verga no me sale No me sale Ese chino Y el malandro El malandro Lo tengo más oxidado Que el cifrino Pero antes yo malandreaba Sabroso Lo mandaba Que lo que Menos Todo fino Habla claro Era todo así Una tuca y tal Pero ya no me sale El malandro Pero básicamente Los malandros En Venezuela Los ñengosos Hablan así como ¿Y lo que chamo? Mira Lo que vamos a estar Haciendo te hoy Es un arepa de atún Así Bull de calidad Entonces lo que vamos a hacer Es ponerle acá Un poquito de atún Una vaina Tú sabes Para que quede así Bull de rico Y nos lo comamos Y quedemos así Pero cabilla Así Bull de full Este es el día 4 Amigos Este es el día 4 Yo no me quiero imaginar Cuando ya contamos La cuarentena O esta es loca Razones por las que Sin ahí no cocina Ya me corté Cortada Check Nota que no solucione Una oscurita Faldeito Sacudo dedo Para que no arda Ay la culita No se pega Porque tengo el dedo mojado No les pasa que el cuchillo No corta el tomate Como que La piel maldita del tomate No la corta Pero vas y le pones el dedo Y si te corta el dedo ¿Por qué? No sé Ya llegó producción Con las provisiones Para la casa Tecito Ay este hombre Está obsesionado Con el arroz Ya en serio Aquí hay como 8 kilos de arroz Y sigue comprando arroz Está obsesionado No se puede vivir sin mí Pero no sin el arroz Naranjas Cerdo Chuleta Salsa soya Alina Me tocó en la puerta Que resulta que el pendejo De Michael De una llave pegada Ay Dios mio Últimamente eso le pasa Demasiada producción De hecho el otro día Fue súper gracioso Él bajó a hacer unas compras Antes de todo este tema Y de repente Escucho que me está llamando Escucho mi nombre Será él Será él Y yo Voy por la venta En el caos Pasó Y él me dijo Baja Y yo ¿Qué le habrá pasado? Voy bajo el edificio Y cuando veo Había dejado la llave pegada De la puerta Por dentro Y cerró y se fue Y después se dio cuenta De que había dejado La llave por dentro Y no pudo volver a entrar Al edificio Entonces Lo estamos perdiendo amigos Necesitamos comprarle Un tebocán ¿Cómo se llamará acá Alguna pastilla Para la memoria En Venezuela Decían tebocán Pero no sé Si aquí en Ecuador Sea ese mismo medicamento Porque aquí cambian Pero No podía estar en la computadora Todo el día Porque usamos el monitor De televisor Ya les había dicho Como un montón de veces Mi televisor se dañó La producción está dormido Quiero desconectar el televisor Como el cable Pues para traer mi monitor Por acá No me puedo O sea Esto sumado A que no puedo abrir Una lata de atún No estoy apta Para vivir sola Definitivamente Mano de pano Yo soy un inútil Que siempre Un sensei Muy inútil Conseguí Atornillar eso Lo puse Y ahora Digo ¿Por qué esta vena No prende? No entiendo Ya lo conecta La corriente ¿Por qué no sirve? No voy a hablar Como está No conecta El cable HDMI De Wala O sea ¿Cómo crees Que esa mierda Es por telepatía? Un consejo No toquen la puntita Del cable HDMI Si están descalzos Porque adivinen Queda corriente Ya he pasado Un buen rato Desde la última vez Que bloqueé Estuve editando Un ratito Pero también Estuve un rato Acostada en la cama Porque me dio Como un malestar En el estómago Esto siempre me pasa Cuando viene la regla Y otra vez Too much information Pero bueno Vamos a comer Y es Carnecita seca Carne molida Con chuclito Y arroz Para variar Siempre arroz No sé si escuchen esto O de repente Youtube me meta copyright Pero mi vecina está Me pongo a bailar con él Desde la puerta Bueno ya me terminé De bañar Tendrán que confiar en mí Porque me volvió a poner La misma pijama Así que Confíen que yo estoy Limpiecita Como un sol Este Me dio por Tomarme la temperatura Porque Como estoy tosiendo No me siento mal Ni nada Pero Hipocondriaca Modé Creo que es Una temperatura normal Entonces por ahora Estamos todos bien Les digo Soy un pelu hipocondriaca Yendo un poquito De las noticias La gente En Guayaquil Estaba denunciando Hoy Que no había agua En la alborada En la primera etapa Y nadie sabe por qué Si no se supone Que no deberían estar Haciendo ningún Mantenimiento Porque no están trabajando Y no por falta de pago Porque dijeron Que en lo que pase Toda esta emergencia sanitaria No se les va a poder Cortar el servicio De luz Agua Internet Y ni arriendo Ni siquiera Así no estén pagando Porque obviamente La gente no está Produciendo plata Cosa que está bien Pero ajá La deuda igual Se te acumula Y como vas a pagar Algo que no No Ese es otro tema Ese es otro tema En fin Me estoy empezando Un poquito a desesperar En serio Ah se me había olvidado De contarles Producción fue hoy A la farmacia Encontró mascarillas Compró cinco Entonces En cualquier caso Que yo pueda O tenga que salir Ya tengo mascarillas Para ponerme Pero sin embargo Mañana creo que Vamos a estar haciendo Una especie de tutorial De Mascarillas De como hacer Mascarillas caseras Mi mamá las está haciendo Mi abuela también las hizo Pero ellas tienen Máquina de coser Y saben coser Entonces yo voy a ver Con las cosas Que tengo en casa A ver si puedo hacer Una mascarilla casera Aunque no sé Que tan efectivo sea Porque si he visto Que La densidad de la tela Influye mucho Porque Si la tela Tiene los hilos Como muy flojitos Las bacterias O el virus Puede igual Salir Por la mascarilla O entrar Por la mascarilla Entonces Tengo que investigar Un poquito mejor Este tema Bueno como pueden ver Y sin la publicidad Son las 8 de la noche Yo voy a dejar Este vlog hasta aquí Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Déjenme acá abajo En los comentarios Que están haciendo ustedes Contra el aburrimiento De la cuarentena Cuéntame su diario Acá en los comentarios Bueno Sin ahí Oye Se tal cosa Limpie el baño Ordené mis libros Cualquier cosa Me lo dejan acá abajo En los comentarios Que yo voy a estar leyéndolos Y así no nos aburrimos Y no estamos tan aislados Y por supuesto Si te gustó este video Dale un like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Yo voy a estar subiendo Contenido De vlogs De cuarentena Todos los días A las 12 del mediodía Por Ecuador Así que Esté pendiente por ahí Que todos los días Hasta que me aburra O hasta que algo pase Voy a seguir subiendo contenido Y si te gustaría salir Al final de mis videos Mostrando Que estás haciendo Para no aburrirte En esta cuarentena Como está la situación En la parte del mundo Donde te encuentres Me lo envías a mi Instagram Por mensaje privado Yo lo voy a estar poniendo Al final de este video Así que yo te mando un beso enorme Y nos vemos mañana Con un nuevo contenido Pero acá estamos solos Solitarios Sin nadie en las calles Cuarentena Gracias por ver el video Gracias por ver el video